Hablemos de sillas. Claro, usted se puede sentar en una roca, en un tronco y en el suelo, pero hay formas más silizadas de sentarse mientras acampa. Por ejemplo, está esta espuma de la marca Thermaris, que mide 40 centímetros de largo, 33 de ancho y apenas 1.9 centímetros de espesor y pesa 2 onzas apenas. Es una buena opción para sentarse diferente al suelo y también para, qué sé yo, acostarle a la mascota mientras la lleva a pasear, que se eche un sueñito. Esta opción la usamos también para salir a entrar de la tienda de campaña, es fácil de empacar, es duradero y la verdad es que es una buena opción para en lugar de sentarse en el suelo. Está también la típica silla de lona que se lleva a la playa, pero esa nos trae malos recuerdos. Entonces nos queda experiencia, que no hay que agarrar mucho impulso para sentarse si no se cae uno. Como ven, aguanta bastante peso, lo complicado tal vez es las dimensiones para llevarlo en la mochila. Tenemos después el banco Grand Trunk, que este pesa apenas 10.5 onzas, pero aguanta 113 kilogramos o 250 libras. Está hecho de nylon, la parte de tela de 16.80 de nylon y mide ya abierto 20-32 centímetros por 25.4 centímetros. Dentro del bolso, mide 30.8 por 15.4 centímetros. Es increíble lo que aguanta y tal vez lo incómodo es a la hora de ponerse de pie, porque a nosotros los que ya tenemos las rodillas medias dañadas, estar tan cerca del suelo y hacer ese esfuerzo a veces cuesta. Por último, tenemos la silla One Tigress, de color café, desecho de nylon, pesa solo un kilogramo, pero aguanta un peso máximo de 149 kilogramos o 330 libras. Ya armada, mide 56 centímetros de ancho por 49.7 de largo y 65 centímetros de altura. El estuche es bastante cómodo, esto es lo que les gusta, es un estuche, no es una bolsa, que normalmente estos productos lo que traen es una bolsa. Con estuche es bastante fácil transportarlo y también armar y desarmar la silla y guardarla es muy, muy sencillo. El aluminio es bastante reforzado, la estructura es bastante fuerte para aguantar el peso que soporta esta silla. A la hora de armar el esqueleto es muy sencillo, como una tienda de campaña, se van conectando y ya se va viendo la estructura que tiene bastante soporte. Lo que nos gusta es las varillas que están en la base de la silla, que es la que permite soportar esta clase de peso y hace que la estructura sea bastante sólida. Tal vez lo negativo de esta silla es a la hora de armarlo, como pueden ver me tomó bastante tiempo, esta era la segunda vez que la estaba armando, porque al final de meter en las bolsitas que tiene cada extremo de la tela, la última es casi imposible, es bastante difícil, hay que hacer mucha fuerza con los brazos para tratar de que entre esa última varilla en esa bolsa. Entonces, tómalme en cuenta porque cuesta pues armarla al final. La verdad es que nos gusta mucho porque la silla se sienta bastante sólida, no es una silla que fácilmente se vaya a meter en el zacate, dependiendo también de donde usted lo ponga, porque tiene unos, pues, las varillas bastante gruesas, con unos tapones al final que están bastante agarrados. Y pues, nos gusta bastante esta silla, la recomendamos, es bastante cómoda, la altura es excelente para levantarse, ponerse de pie, tiene unas bolsitas a los lados para meter el celular, y como pueden ver, tiene una estructura bastante sólida que le da una confianza de que no va a quedarse en el suelo porque se quebró la silla soportando el peso. A la hora de desarmarlo es todavía mucho más fácil, y ya meterlo, como les decía, en el estuche, y es bastante fácil y conveniente. Pienso que se puede llevar en la mochila, o también para acampar con el carro. Tiene unos webings que llaman para agarrarlo en la mochila y tal vez transportarla y afuera. Bueno, esperamos que les haya gustado este video de TicoFam, con algunas ideas de sillas de acampar que hemos ido comprando a través del tiempo. Lógicamente hay opciones de precios de diferentes sillas en el mercado. Estas son las que nosotros usamos y tal vez les demos alguna buena idea. Gracias por seguir a TicoFam, denle like al video porque eso ayuda un montón a ese canal. Suscríbase si no lo he hecho todavía. Y también visite otros de nuestros videos de acampar, de senderear, que hemos hecho y hemos estado subiendo a través de los años. De nuevo, gracias por seguir a TicoFam. Un saludo a todos, Dios los bendiga, cuídense, estén en casa. Chao.